...son las mismas razones que dijeron los compañeros también. Hay un tema que no sé si se podría agregar o si por ahí ya estoy equivocada. Yo digo lo siguiente, cuando se sacan los remedios del PAMI, no es sólo que están haciendo un ahorro, además están matando gente y todo eso, y que es un genocidio. Sino que digo que ignoran que el ahorro en medicamento va a traer mayor gasto en salud, así que ni siquiera es un ahorro, no hay ninguna razón, es criminal hacer eso, es desviadar. Bueno, en el final de la carta, a mí me gustaría ver si podemos poner con todas las letras el enemigo, así como hicieron los franceses con Le Pen, bueno, decir, bueno, acá hay que votar tal cosa, no como lo decimos, sino decir como se decían los volantes siempre, bueno, el enemigo es Macri, vamos a decir es Macri, Carrió, Lustó, no sé, pero creo que habría que decir con todas las letras, este es el enemigo, nosotros votamos contra el enemigo. Ahora, quiero, aparte del texto de la carta, quiero decir dos palabras, aunque asusten, porque yo soy muy corta siempre, sobre algo que está pasando en Europa y en América, que no sé si están enterados, que es el movimiento Zadik, que se creó. ¿Lo conocen? Bueno, Zadik es, ¿saben lo que quiere decir Zadik? No, yo mentiría ayer, pensé que era una sigla, pero no, es una novela de Voltaire, de ahí está Tomás, es una novela que trata de un filósofo que vivía en Alejandría, no me acuerdo dónde, yo no la leí todavía. Pero este movimiento fue... Sí, son dos minutos, son dos minutos, es fundamental porque es sobre Venezuela. Este movimiento lo creó junto con otra gente, el yerno de Lacan, y es un movimiento al cual puede pertenecer cualquiera que no tenga pertenencia política. Y este es el tema que se está prestando a discusión en todos lados, porque uno dice como sin pertenencia política, ¿qué es eso? Bueno, supuestamente el psicoanálisis, como lo entienden ellos, está fuera de toda identificación y la pertenencia política, supongo que es una identificación, entonces ellos dicen que esa ley es contra los totalitarismos, es eso nomás. Entonces, en esa bolsa ponen, y acá termino, ponen a Le Pen y a Venezuela. Entonces, como se armó una movida muy grande de psicoanálistas venezolanos que creo que se fueron a París o que discutieron mucho, y luego denunciaron a Maduro, se armó esta movida. Así que me parece muy importante que nosotros sigamos juntos a Venezuela y que eso quede claro. Y que en algún momento retomemos esto de SADIC, porque hay mucha gente muy importante. Gracias. Un aplauso.